Hola, nosotros somos una familia de Argentina de seis personas que hicimos el tour de dos días con Info Cusco y la verdad que estamos muy agradecidos por toda la atención que recibimos durante el viaje, tanto en la caminata como en la ciudad y luego en las ruinas muy interesante conocer de lo que es esta cultura y de toda la vida peruana en general muy agradecidos con el guía a Clever, que en todo momento nos ayudó y estuvo atento a nuestras necesidades y bueno, la verdad que es muy recomendable este viaje es una experiencia muy hermosa para cualquiera ¡Un aplauso para Clever! ¡Bien, bien, bien! ¡Gracias, Clever! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien!